...deposita en los consultores información que es altamente confidencial y dedicada. Por ejemplo, una base de datos de un banco, del Banco de México, imagínense, donde se tiene la información de cuánto tiene cada persona en el país, o los grandes empresarios, cuánto tienen guardado en la Reserva Nacional. Esa información es muy dedicada. Si llegas a filtrarse algo de información, no saben el problema en el que se tenía cóndor. O sea, el consultor, pues el consultor va a la rega, a lo mejor se nos da la fuga y se acabó, pero quien está dando la cara por ellos es cóndor. Entonces, eso representa una gran responsabilidad para nosotros. Por eso nosotros hoy en día tratamos de que nuestros consultores, aparte de tener una alta capacidad intelectual y habilidades compositivas de alto nivel, ya hay gente con muchos valores y muy comprometidos con el trabajo que van a ir a hacer en las empresas a las que les trabajamos. Porque esa parte sí es un tanto delicada. En nuestro tercer grupo de interés son nuestros aliados, nuestros socios de negocios. En esta parte, nosotros les vamos a refugiar como un complemento para proporcionar soluciones integrales, la oportunidad de generar nuevos negocios por referencia e intercambios de contactos y experiencias.